El matrimonio es un regalo de Jehová. Jehová creó esta institución matrimonial con el propósito de que fuera una fuente de gozo, felicidad y paz. En Génesis 2.24, Jehová unió a la primera de casa, a Daniela, y dijo Jehová que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se adheriría a su esposa, y juntos serían una sola carne. Jehová quería que fuera una unión moradera y que produjera mucho gozo y felicidad. ¿Qué puede ayudar para que el matrimonio sea feliz? Sin lugar a dudas, los inicios son importantes, el noviazgo. Y el noviazgo requiere tiempo. La pareja que se gusta necesita tiempo para conocerse.